El pichón Buenos días mi gente Mira aquí lo que trajeron el pichón Un palomito Como vallito Tiene una sala pentada de verde Bueno, vamos a ver si lo cogemos Tendrán que bajar para el palomar aquí Si está un poquito Se falta que los pichones bajen a ese barrio Se quedó con los pichones Habían dos palomas más pero Se fueron esos Si ya era un 5 Aquí están los pichoncitos Como ven ya están topando con los palomos Y las palomas del barrio El otro está por allá atrás Son 5 Uno, dos, tres Cuatro y cinco Uno, dos, tres Cuatro y cinco Corto y fuera Mira esto me está abriendo La palomita dentro Se puede tener... Ah, vino para atrás Ya es Ha, tiene un papel Para atrás Tengo que iría Estar ¿Qué? 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no. El agua ¿ Huawei? Yo no tengo trampas ni nada, eso se tiene que bajar para abajo del perdedor, pintadito verde. Bueno, aquí fuera. Miren esto, el palomo le dio vuelo, sacó la azulita y ya la está abriendo. Esa es la única que se dio abriendo. La azulita se está abriendo. Es otro del cambio de guerra. Bueno, están muy fuera que no los veo. A ver, ahí cojo otro video sobre el video. Oh, miradlos allá, wow. No sé qué tipo se la está llevando para la casa. No sé si se ve. No sé si se ve. No sé si se ve. El palomo es rebando y tú, tratando de verse a la azulita. No sé si lo estoy cogiendo, pero cae solito. Ahora hay tres palomas. No. 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 No, ni la otra parte. Oh, hay cuatro palos Mira, esta está pintada azulito Es de rojo Un azul Punto y rojo Disculpen la alegría aquí, pero esta zona no era muy conocida de Palomeo O sea, recién empecé de nuevo Vale, tírate, tírate No, ahí está, no tira No, aquí hay dos más Parece que hay alguien aquí cerquita Mira, tú sabes Es azulita Contra los tres palomos Y estos tres aquí, como si no Dale, tírate, tírate Mira, otro aquí Una está tan mal esto No me imagino la gente que están por aquí criando Están tirando palomas para el aire Porque tampoco habían, hacía tiempo no habían palomas Cuando eran los pichones míos Dijeron, no Ahí debe haber un casquero Volando un montón de palomas en la esquina Y estos son pichones No sé si se ve porque están Son de madre Ahí, una azulita Allá está Está cerrado Dale, chico Me va a tirar de, coño Estos pichones así Con cualquier cosa se asusta Bueno, la azulita regresó vacía Pero bueno, al menos regresó Sonada mi gente Adelante Por lo menos uno siempre tiene ahí Viendo las palomas El par con los vecinos Bueno, corte y fuera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.